bienvenido a otro vídeo más del coquero salvadoreño estamos en san andrés la leona porque me río porque yo a según mi persona con kabul andamos en la zona correcta que dejan andrés la vega y fuimos hasta vimos fuimos hasta andrés la vega que está pegado a la frontera de honduras pensando que no ayer ahí preguntándole a la gente por por don beto y la gente no lo daban no lo digan o que hay otro beto pero está pichón no está bien entonces y bueno hasta que hablamos con el suscriptor y ellos dijo que estábamos equivocados no sé pero como sería que yo me equivoqué va puede ser que yo me equivoqué pero pero todo es trabajo todo es trabajo y todo es todo es ese ambiente pues con el coquero salvadoreño lo bueno que vamos a pasear a buenas mañanas a andrés y aquí estamos acabó el fin está volando como algo algo de algo desesperado porque dije que no conocía aquí tiene un montón de años y miren miren en san andrés en san andrés la leona miren bien enchulada de casa es una mansión mire miren una mansión señores san andrés la leona pertenece al distrito de cesor y bueno como estamos aquí estamos como te entienden entre los aviones de la leona en san andrés el baile este y además perdidos pero al fin no hombre venimos de un amigo que es el de los invitó él nos invitó que viniéramos que viniéramos y compadre tuyo la vega aquí bueno por primera vez estamos aquí esta gente este está en estados unidos por algo mira no es como no como nosotros que no fuimos aquí son cantones pero que el dinero del norte mira cómo ha hecho mirave mirave pero eso es porque la gente sabe pensar no por lo por eso no hay gente que hay una de agua que no compra pero ni una lámina de a mí de a la ciudad de puta y no la chupar guardarán hasta donde han perdido ha arruinado no no yo no puedo entonces como te estoy aquí que y darle la gracia al señor que los invitó también de venir aquí a donde la leona y este vaya este señores que se llama el rellamaste de rodríguez tiene pero el encargado de la casa de don beto así le llama así llama el ajá don beto fíjate que miraba esto es lo bonito va de de venir acá y de conocer porque yo no conocía yo sí conozco porque aquí tengo muchos amigos que son de andrés y viven en estados unidos saludos a chingaste una gran amigos lo conozco si hay muchos amigos fíjate de que son que están estados unidos que tuvimos juntos trabajando saludos a largo al esposo de un amigo amigo también de yanec kabul como este tipo con tanto nombre aquí andamos con el coquero barraño bien es divirtiéndolo así va entonces vamos a caminar hacia arriba y para que o sea para ir a la casa del amigo ok dale va ok de arriba y esto que no ha ido a américa y yo estoy en realidad la lengua hablando inglés algunas palabras en inglés por favor algunas palabras en inglés que has aprendido va va este inglés si va va yo como es o sea el palabra inglés va como este a amarradio ¿Ok? Si ¿Está bien este? ¿Cómo es este? ¿Ah? Este es... Amar Yu Amar Yu ¿Y aquí vamos para...? ¿A combatir? Al menos hay que tener un amigo aquí Vamos pues El manche perro que hay ahí, mira ¿Se te agarran los perros? No, no ¿Ey vos cabul? ¿Y cómo te coge ti vos? Que las personas a uno le toman cariño como amigo Y no lo conocen personas que a uno le ayudan pues Te llevaron una ayuda ahora y yo te invité a pescado para hacer sopa Si hombre Que no viste ahí pues ¿Si? 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 Ese es bueno veate cabul No hombre es que vaya la gente que a uno pues si Le ayudan va Va a ellos Dios les va a ayudar va Claro, claro, eso es cierto Dios les va a ayudar Sí Démosle por cabulito Va Aquí andamos Mira que hay piñal mira No Sí ¿Ya? Y ahí tú un perrito que ese perrito se llega a agarrar Va a ser valido que te va a sacar No ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a matar tu perro? POPPY y el otro lo vendiste el pulgarcito y la mona mira chulada mira de perro bueno y fíjense que bueno platicé con don héctor milka rodríguez creo que el hermano de ese hermano porque él también los atendió muy bien es una persona humilde pues gracias estamos bien en este bonito lugar miren que lindura miren san andrés la leona gracias a dios dimos los ha costado pero dimos el trabajo nosotros es hacer los vídeos hacer lo que las personas nos dicen desde muy lejos nosotros hacemos lo posible por dar con el lugar en que los cueste porque nos vimos en san andrés la san andrés en san andrés la vega imagina pegado a río torola nosotros pensamos que era éraba y miren qué lindura aquí miren este piñal miren record recordar miren que saca mota también este es una lectura aquí donde también los amigos aquí los de esta casa miren miren qué bonito lugar que tienen ellos los almiro bien por su trabajo por su su esfuerzo porque es un esfuerzo grande como dijo cabula y unos que en eeuu no es una lámina entonces es tremendo pero que el indú de casa darle las gracias a dios y la oportunidad de estar aquí aquí estamos yo acabo lo mire como algo dormido como como que como que lo miro como 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 te estoy aquí estamos en este en el campo es pero es bonito el campo vamos aquí vamos con dividida gente va bien bonito estas personas viven en lo bonito mira nombre estos lugares son bonitos si el viento apartado de la bulla apartado del bulla como si el viento vaya este nosotros que vamos de la vida ya lo hace va toda la ciudad también de la ciudad de calma de boca al mate o la ciudad nosotros quedamos de la ciudad pero yo me creé en el campo hombre me gusta el captura el campo ve mira pero está bonito fíate y también ahí a las personas que los invitaron a este bonito lugar que tienen ellos vean muy bonito lugar como van a ver miren es una belleza bambú mango es que una lindura pues vamos a pasar ahí adentro entonces a la ayer la casa de ellos a observar decirle que esto es lo bonito y gozar tranquilo pues en que venimos algo cansado porque fuimos bien lejos va pero valió la pena si valió la pena porque estamos en un bonito lugar de san andrés la leona ya quedamos con cabul tranquilo no me quedamos preguntando por los señores y que los de la gente a saber pero san andrés la vega no lo conocí no de dónde andan ustedes no hombre y allá no pero aquí sí allá del coquero pero que era de perdido dijeron vamos entramos pues mira qué bonito mira fíjate que estos lugares son bonitos y mira la casa es una chula de casa mira mira ave fíjate que este es el esfuerzo que vale que que vale donde uno va a eeuu bajo no y yo que fui dos veces pues y apenas y de una casita o nada si imagínate algún consejo para alguien que está en eeuu como que no te manden nada bueno y es lo que le digo yo a que traten la manera de hacer algo porque cuando ven aquí y se fueran se vuelan no es verdad tiene razón mira mira esta casa mira pero pero quien está haciendo buena casa no va a tu sobrino tu sobrino también tu buena casa o sea que yo digo que es hierro a nombre a nivel y en la cruz y la tarjeta más bonita que ahí está abierto mira mira me mire me mire me mire que chula de casa o es que tengo una cara de agua de caos una vista bien bonita y con una cara de pero y diante para adelante para adelante y mire mire qué belleza mire hay una chulada o mirar esta es una lindura casa mira bueno de saludar a los suscriptores y gracias también por darles la oportunidad de venir a conocer acá y ahí a su hermano también por si no pasen adelante y vayan a grabar entonces mire es una lindura de casa mire la teja que bonita mira cabul y mira qué bonita esta casa como la ha arreglado mira mira es una belleza vaya te vas a quedar aquí mira que vamos a pasar adelante otro cuarto mirave y grande mira vamos a perder la luz la luz de la luz mire no no como es que no el foco no está allí sí ahí estamos mire dale las gracias a dios y en la oportunidad que siempre nos da de venir a compartir de venir a compartir con las personas a lo lejos es una es una chula de casa que tienen ellos y gracias también por ustedes por invitarlos a nosotros a venir a estar a atrás de la león y andaba a donde estaba la vega y que bonita hablando hablando de verdad que es que dejo que la voz que y el estado unido de lograr porque esta gente mira este trabajo de mucho hay un nuevo de nada mejor te activo no más no más que aquí estamos mire saludos para todos vamos vamos aquí vamos a dar vuelta aquí la casa y aquí aquí vamos a trabajar que porque ellos lo van al trabajo de ponerle jardines a toda esta casa mira porque aquí lo que quiere es una chapola chapola dito y jardines en frente a este lado que se siembren palos de tuya aquí vean son unos jardines bien bonitos y allá enfrente rosas o también este palo de almendras mirar es que piñales que hay aquí mira mira esta mira es una es una hermosura de casa mira y para arriba grande solar mirada de la casa vamos acá vaya este nosotros mandado en una casa en blanco no para acabar que vamos con kabul andamos largo y ahí gracias por venir conmigo también te doy y yo te digo un consejo dejar de beber a tiempo eso sí porque viernes que no eso no no se llega a nada como decir no se llega a nada con los auspicios por eso pero tienes que dejar papá pasemos por allá pues para cuando se vea hay una chula de casa va mira bien bonito el diseño del que le han puesto también va y la pintura aquí mira ves ahí está el solar es grande fíjate mira en una bonita casa de san andrés la leona bueno y aquí vamos ya vamos y vamos también vamos a ir grabándole para para allá de salida darle las gracias a ustedes a todos los suscriptores por ver el canal de coqueros salvadoreños gracias estamos en las fiestas patronales estamos cerca de las fiestas patronales ahí estará se los saluda bien representante club deportivo calvario un equipo muy humilde un equipo gente humilde y ahí estamos dando 32 jóvenes y estamos también haciendo un torneadito fútbol rápido para que los jóvenes pasen ocupados bueno como van a ver también cabul ya cerró la talanguera y y los vamos mire aquí es una lindu de casa me mire solo los jardines de enfrente le falta como me dijo el dueño le quedaría pero en frente cuatro palos cuatro palitos de jardín flores que se vieran a lo máximo bueno vamos ya de salida nosotros ya buscando el rumbo a san juan obedén el boba contento que la casa de los dijeron que quedábamos pegado y ahora no no lo conozco aquí está bonito aquí el ambiente este lugar es bien apartado si no mira mira que recuerde se va a recordar ellos para que te voy a pasar para los tamales gente trabajadora en los trabajadores que hay en la gente trabajadora bueno ya de camino ya vamos ya rumbo ya acá de cabul algún saludo para todos los suscriptores lo que te mandan los 20 dólares saludos allí al nombre vaya que dios me los cuide y que sigan ellos trabajar alberto para pilas de las pilas para que te compré yo y este es todo bien que ellos que vaya vaya todo bien para ellos y eso me llega cabulito bueno nos despedimos con este vídeo de saludos para todos bendiciones